La ansiedad es una enfermedad que lleva a un sentimiento de inquietud, nerviosismo, preocupación, temor o pánico por lo que está a punto de ocurrir o puede ocurrir. Y en Puebla sus habitantes ocupan el primer lugar a nivel nacional con este padecimiento. Muchas veces pensamos que ya es parte de la vida, porque la mayoría lo sufrimos, pero no dejarse, tener que ir a que nos traten, que nos traten ya sea con el servicio normal o salud, digo, el servicio que tenga uno, pero no dejarlo pasar porque poco a poquito se va agravando el problema. En los primeros siete meses del año, el 57.8% de sus habitantes sufrieron ansiedad, como el caso de la señora Teresa, quien mencionó que lleva tres años medicándose por este padecimiento, el cual le detectaron desde hace más de cinco años. De acuerdo a las estadísticas de Inegi, el 46.1% de los poblanos mencionaron sentir intranquilidad o nervios casi todo el día, mientras que el 22.7% comentó que no podía dejar de preocuparse por alguna situación, siendo 23.3% las mujeres que sintieron este padecimiento y 22.7% los hombres que presentaron el último síntoma. Un ejemplo de esto sigue siendo Teresa, que por la falta de economía en su casa provocó que se detonara la ansiedad. Sí, se ha cambiado mucho porque ya no es la misma tranquilidad con la que estaba uno antes. Ha afectado mucho mi salud también. Cabe mencionar que esta problemática también afecta a la salud de quienes padecen. Por ello, algunas personas que sufren de esto invitan a los demás a que acudan con un especialista para que no afecte otras áreas de su salud. Deja uno pasar, porque piensa uno, bueno, la situación, los problemas, todo, ¿no? Pero hasta después va uno entendiendo que tiene uno que tratarse. Es más, hasta con psicóloga fui. Si se necesita tratamiento y ir con un psicólogo, de verdad. Yo estoy con psicólogo y psiquiatra porque no es fácil sobrellevar. Con imagen de Edgar González, edición de Valeria Mendoza para Meganoticias Puebla, Miner Fernández.